Muy buenos días, saludos cordiales, bienvenidos a Castielón en juego, bienvenidos al mejor deporte de la comunidad, bienvenidos a las 7 de Castielón Televisión. Hoy desde Palencia, desde el Polideportivo Mariano Aro, para vivir ahí lo tienen, ese encuentro de la jornada de la División de Honor Plata Femenina, que va a enfrentar al Balonmano Palencia Turismo contra el Siero Deportivo Balonmano. Permítamelo primero, mientras vamos con la presentación de los dos equipos, que salude a la que va a ser mi compañera de viaje en esta mañana, Isabel Gordaliza, jugadora de Balonmano Palencia, porque tú lo de exjuadra, no, ahora hablamos de eso. Buenos días. Buenos días. Hoy yo creo que antes de las 2 de la tarde hemos dado la primicia de que Isabel Gordaliza va a volver a jugar al equipo. No, poco a poco, poco a poco, ¿no? He dicho poco a poco. Bueno, exjugadora del equipo palentino que está aquí para acompañarnos y para enseñarnos, sin duda, todas las claves de este importante partido. Isabel, partido importante y partido duro, porque es duro estar ahí abajo y es duro intentar remar, 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 a ver si hoy el sol que luce de manera espectacular en Palencia sirve para ayudar al equipo palentino y que podamos contar una victoria de las nuestras en este encuentro, ¿no? Pues sí, es un partido muy importante, tienen que ganar, no hay otra opción y además es un partido muy bonito de ver porque son equipos que al final es lo que se juegan y es un partido muy bonito de ver y va a estar muy interesante. Bueno, en el, digamos, en el momento de la presentación, mientras saludábamos, como digo, a Isabel Gordaliza, a la compañera de viaje en esta mañana, recordamos, los dos equipos por parte de Balomano Palencia Turismo con el número 4 Sara Serna, el número 5 para Irene Terán, el 1 que me lo había saltado Begoña Roldán, la guardameta, número 7 para Inoa María Torres, el 8 para Laura García, el 10 para Laura Gómez, el 11 para Valeria Giselle Flores, el 13 para Tamara Calle, el 14 para Teresa Mateos, el 15, 16 para Salma Sierra, número 17 para Alba Paricio, el 18 para Miriam Aguado, 19 para Marian Alexandra Rodríguez y número 20 para Costanza Catalina, entrenadora Beatriz Arroyo por parte del Siero Deportivo, con el 3 Cristina Pevida, el 4 para Julia Baizán, el 5 para Lucía Parajón, el 8 para Laura Suárez, el 11 para Vara Loredo, el 14 para Raquel García, 15 para Aida Rodríguez, 17 para Luna Rodríguez, el 23 para Alba Alonso, 77 para Nuria Fernández, 84 para Estefanía Ruiz, 88 para Blanca Chanche, 96 para Mara Van Leuen y 99 para Clara Álvarez. Cuando se está leyendo un comunicado, un escrito, un texto en recuerdo, en homenaje y en reivindicación por el 8M, el Día de la Mujer, en este encuentro de deporte femenino, todos y todas, exigiendo igualdad, exigiendo derechos para las mujeres en esta sociedad que afronta esta jornada del 8M mañana lunes. Vemos ahí el lazo característico de esa jornada y Isabel, un día importante para reivindicarse del deporte femenino, un día importante para reivindicarse del balonmano femenino y si es con victoria mejor. Sí, al final todos los días son importantes para reivindicar lo que comentabas, pero sí que este día pues es importante y así lo queremos hacer ver en el deporte femenino. Recordamos también los guardametas, se va a decir los árbitros de este partido, Darío Ceballos, Javier Madruga del colegio extremeño para un encuentro en el que hay que decirlo en la clasificación balonmano Valencia Turismo Ocupa la decimocuarta posición con un partido ganado, uno empatado, un total de tres puntos por los 18 que suma Siero Deportivo Balonmano que ocupa ahora mismo la séptima posición. Complicado, no nos vamos a engañar, pero el mundo está hecho de gestas y hoy es un buen día para una gesta, ¿no? Hombre, a priori pues tú ves la clasificación y dices está complicado, pero es verdad que los equipos que están más abajo, digamos, tienen un nivel bastante parecido, entonces puede pasar de todo y van a ganar. Las claves del partido para ti antes de empezar, defensa y recuperación es una de las máximas de cualquier partido de balonmano, pero ¿dónde crees que puede estar la clave de este partido? Pues yo creo que la clave estará en las pérdidas de balón, cuantas menos pérdidas tengamos y menos las demos la opción de correr, más posibilidades tendremos nosotras de irnos por delante y sobre todo la portería, eso es importante en todos los partidos y tiene que estar. Nombres propios, algún nombre propio que digas, ojo, espectadores de Castilla en televisión, espectadores tengan en cuenta a todas, pero este nombre, esta jugadora que te llame la atención de cualquiera de los dos equipos, de las tuyas, te conoces bien, pero de Siero también. De las mías, no podría elegir, pero si me das a elegir, Alba Paricio. Y de Siero, claramente Cristina Pevida. Cristina Pevida, que es una de las máximas goleadoras de la clasificación, está repasando en las estadísticas nacionales, te lo digo exactamente, está en el puesto cuarto, con 131 goles, 166 tiene la jugadora del Cleva, María Sancha, su compañera de equipo, Aina Ramos, con 148, 141, que suma Brenda Llorer, de Lanzarote Zonzamas, y Cristina Pevida, Siero Deportivo, 131. Bueno, la verdad que, bueno, sinónimo de gol, ¿no? Con 131 dianas, sinónimo de gol, jugadora a tener muy en cuenta, y jugadora de la que estamos muy pendientes. Bueno, pues todo preparado ya para que arranque este partido de la división de Norplata en esta competición, en la que recuerden, también tenemos dos representantes más de la comunidad, como es el Cleva de León, firme candidato, ¿no? Isabel, a luchar ahí por estar arriba, a luchar por el ascenso, el Cleva para volver a estar algún día en la Liga Guerreras, y también el handball by Soletano. Sí, efectivamente, el Cleva está haciendo muy buena liga, es un buen equipo y lo está demostrando, y el handball, pues igual, está ahí también en mitad de tabla y también es muy buen equipo. Ahora mismo en la clasificación, segundas de Cleva, con 37 puntos por los 39 que tiene Lanzarote, y en quinta posición, el handball de Valladolid con 22 puntos. Bueno, pues primer ataque para el equipo palentino, recuerden, el equipo que viste con esa camiseta de color verde, con la franja vertical dorada, con la camiseta de color azul, el siero deportivo balomano, primera defensa 6-0 para el equipo asturiano, moviendo el balón, la central buscando compañera, hubo falta, señalaron 9 metros los dos colegiados. ¿Preves defensa dura, prevés defensa férrea 6-0 o alguna variante durante el partido? Pues sí, la verdad es que puede sorprender mucho, pero sí que preveo una defensa 6-0, el palentino turismo ataca muy bien y... Bueno, el primer lanzamiento de Sara Serna, que se marchó, ahora la contra, buena la acción, con algo de... no, dicen los colegiados que había pisado. En el lanzamiento de Julia Baizán, había pesado, por tanto recupera a Palencia, ya mueve, ahí está la propia Sara Serna, en el centro abriendo a la derecha, buscando compañera a la que combinar, pide tranquilidad, pide tranquilidad Sara, hay que tener templanza, ¿no? Los nervios también, la ansiedad, las ganas de hacer bien las cosas, al final pueden jugarte en contra. Pues pierdes un balón y ya es un contraataque, o sea, que tranquilidad. Eso es una de las cosas que le ha podido lastrar a Palencia durante esta temporada, esas ganas de hacer las cosas bien, que al final te lleva a cometer más errores, hablabas de las pérdidas. Sí, las pérdidas, pues al final es lo más notable, porque permite a los equipos correr, y es lo fácil. Entonces, cuanto más tranquilas estén, mejor lo hará. Bueno, pues ahora recuperaba el balón a los nueve metros, moviendo el intento de penetración, se va a perder, se va a perder, lo recupera Siero, sale ya a la contra, el conjunto visitante, moviendo el balón en el centro con Clara Álvarez, abriendo a la derecha para Cristina Pebida, de nuevo para Cristina, en la zona del extremo tiene que buscar la acción individual, el lanzamiento, se lleva el árbitro por delante, esos son dos metros, ¿para quién? ¿Para el árbitro o para la jugadora? Para los dos. Para los dos. Uno o dos se ha llevado alguien por delante, ha sido totalmente involuntario, por supuesto, y circulando el balón, ahí tenemos, moviendo, el conjunto asturiano, el equipo de Siero, circulando en la línea exterior, el balón que llega al extremo, lanzamiento, dentro, el lanzamiento, dentro, ese golazo por parte de Blanca Sánchez, el primero, bueno, lanzamiento, arriba, bien colocado. Muy bueno. La verdad es que Siero tiene unos extremos que son bastante peligrosos. Una acción de mucho mérito, al largo, como se dice, en el largo del balonmano, buscando ahí superar, en este caso, a la guardameta del cuadro palentino, María Alexandra Rodríguez, y ahora circulando, Valencia, Turismo, en el centro, ahí está con Sara Serna, buscando de nuevo la combinación, el lanzamiento lejano, anticipó la guardameta, detuvo por el rechace, no, dice los colegiados que había pisado en ese intento de rechace por parte de Alba Aparicio, y ya está de nuevo ahí, la máxima goladora, Cristina Pevida, moviendo el balón, el balón que llega a los seis metros, el lanzamiento y siete metros, siete metros por defensa interior, por parte del cuadro palentino, en este caso, por parte de Miriam Aguado, bueno, le falta ese puntito de acierto en el lanzamiento a Palencia para coger tranquilidad. Sí que es verdad que están teniendo bastantes errores mínimos, pero que mira, le están dando la ventaja a Siero. Y el primer gol para Cristina Pevida, desde los siete metros, suma y sigue, serían ya 132, ahí tienen a José Antonio Rodríguez, el técnico del cuadro visitante, ahora la pérdida, dice el colegiado que había tocado, bueno, tocaron los dos en el pie, pero tocó primero Baizán, Julia Baizán, así que recupera a Palencia. Hacías un buff porque lo de las pérdidas te mata, ¿no? Es que la precipitación me pone muy nerviosa porque no son equipos con niveles diferentes, entonces tiras muchas acciones a la basura. Eso que hablaban algunos del estado de ánimo, el estado de ánimo hace que esa acción de seguridad, cuando no tienes la seguridad porque la clasificación no te lo deja, se convierte en nervios de inseguridad, por tanto, pérdidas. Ahora había falta cometida sobre Alba Paricio, ahí está circulando en la línea exterior, el equipo local en este precioso, coqueto y curioso polideportivo Mariano Aro, a ti lo de la grada ahí arriba, ¿te gusta o no? No mucho, la verdad, pero bueno. Se te aleja los aficionados, por cierto, por cierto, vamos a saludarles, que lo de los aficionados tiene un mérito tremendo y les echamos muchísimo de menos en las gradas, porque además la grada de Palencia Turismo, la afición de Palencia Turismo ahí está, siempre ha estado y se nota. Sí, sí, y además se nota muchísimo. Uf, qué parada. Qué parada buena en este caso por parte de Estefanía Ruiz, en ese lanzamiento de Alba Paricio, le adivinó perfectamente, mano derecha, el balón se marchó por encima de la portería, decía a los aficionados y me decían, saluda también a los aficionados desde Chile, que se levantan todos los domingos por la mañana para pegarse el madrugón, motivos tienen, ¿no? Sí, o madrugano se quedan sin madrugano. O madrugano se quedan, es decir, no queremos sumar las horas, pero está claro que es un poquito más pronto en Chile de lo que es aquí. Ahora buena, ahora buena la parada por parte de María Rodríguez. Ahí estaba la guardameta, porque hablábamos, Isabel, que hay jugadoras de Chile en el equipo Palentino, dos jugadoras y eso le da un puntito. Cuando llegaba el primero, el primero de Palencia, ahí lo tienen, el primero de Miriam Aguado. Bueno, pues para los aficionados desde Chile, esto es internacional, aquí nos vamos para todos los sitios. Sí. Un saludo afectuoso y a los de Palencia, que vengan ya, que les echamos de menos, a ver si pronto pueden regresar los aficionados a las gradas para vivir el mejor deporte de Castilla-León, pero si no pueden, nosotros se lo acercamos en Castilla-León en juego. Y en Valladolid nos ven también mucho, ¿eh? En Valladolid también nos ven mucho, efectivamente, y en toda Castilla-León ahí estaba. De todos, sí. Ahora Cristina, otra vez. Otra vez, segundo de Cristina desde el extremo. Es de esas laterales que al final, si quieres abrirle al lateral, se te va al extremo y te mata. Si vas al extremo, si te va al lateral y te mata, te mata. Tiene desde todos los puestos, también lanza exterior, lo que la pidas. Tiene mucha posibilidad ofensiva. Ahora había falta, cometida por Clara Álvarez. El balón que ya lo pone, indicando jugada. Sara Serna con sus compañeras y veamos la repetición abajo, por debajo de las piernas de María. Marían. De Marían, perdón. Se la había rebotizado. Ahora el lanzamiento arriba, se le marchó el lanzamiento. Era bueno con ese lanzamiento en apoyo, pero se fue arriba de la portería de Ciero. Bueno, pues estamos en el 7 de la primera parte por el momento. 1-3. Gana Ciero Deportivo. En este partido quedan seis jornadas, ¿no? Con este, seis jornadas para que termine la liga. Seis jornadas, sí. ¿Has echado muchas cuentas? Todas hemos echado muchas cuentas. Habéis echado muchas cuentas todas y cómo son las cuentas, de las que se pueden contar. Hay que ganarlo todo. Quieras o no, es a lo que vas, a ganar todo. Es efectivamente. Efectivamente. No queda otra. Ahora el tanto de Lucía Parajón. Rompiendo por el medio de la defensa, Palentina, para meterse y superando a la guardameta de Palencia Turismo. Marían Rodríguez ahí, fuera de la imagen. Ahora el cambio, ataque, defensa, moviendo, buscando. Sí, una de las chilenas, Coni. Hay dos, ¿no? Sí. Una de ellas, además, capitana de la selección de Chile. Valeria. Por tanto, hablamos de jugadoras de nivel internacional. ¿Qué tal se han adaptado? Pues yo creo que muy bien. Palencia es un buen sitio para adaptarte. Sí, sí. Si le pusiéramos un poco, un par de grados más de temperatura de vez en cuando, no vendría mal. Es verdad, sí. Cerrar la ventana, pero bueno, esas cosas en Castilla las disfrutamos también. Ahora el lanzamiento, que se marchó, lo adivinó, poniendo ahí la mano Estefania Ruiz. En el lanzamiento, en el ataque, ahora a punto de perder. Esa defensa ahora 5-1. Se ha puesto por delante, ha salido ahí un poco en tareas defensivas para intentar un poquito, bueno, incomodar, ¿no? En el pase. Sí. Uf, qué bueno. La acción y los 7 metros. Y además va a haber cartulina amarilla. Precisamente para Connie, ¿no? Cartulina amarilla para el dorsal número 20. Constanza, Catalina Díaz, Connie Díaz, por esa acción que lleva a los 7 metros a Cristina Pébida. Otra vez. Y otro gol. Ya va 3. Ya suma 3. Ahí vemos. 3 de 5. Sí, sí. Tiene seguridad, ¿eh? Se ve con aplomo, con seguridad en el lanzamiento. La experiencia también. Jugadora experimentada que... Y sale Valeria ahora al central. Sale Valeria para darle un puntito quizá de velocidad o para darle qué. Pues supongo que sí, seguridad, experiencia también. Ahí está precisamente Valeria llegando a los 7 metros. Se mete muy bien. Muy buena la acción individual. Muy buena la acción individual. Ahí se marchó de una, de dos y de tres. Y se plantó sola Alba para ahí. Hacer el primero Alba aparicio. Muy buena esa acción. Técnica individual de calidad. Ahora buena también la penetración por el centro. Se llevó un golpe pero no impidió que llegara el tanto. Está moviendo Siero muy bien el balón y se nota. Ahora el lanzamiento de Connie que se marchó arriba. Era bueno el lanzamiento. Se había elevado bien pero no encontró. Cuando vemos la repetición del anterior tanto. El transformado por Julia Baizán. El primero de su cuenta particular. Superamos ya el 10. Segundo parcial de partido. 2 a 6, 4. Ha doblado la diferencia en el anterior parcial. Tiene que buscar la reacción. Valencia Turismo. Ahora buena la acción defensiva. De Laura Gómez en el centro. Uno de los stoppers del conjunto palentino. De nuevo Laura que sale hasta los 9 metros. Buena la defensa. Buena la acción. Sí, ahora. Que por cierto me llamaba la atención en el banquillo. En Palencia. Ahora cuando veíamos el tanto. El golazo de Alba Aparicio. Te decía que en el banquillo quien está dando las indicaciones. Javier ahí de pie. Sí, Javier. Javier Sánchez. Ahí inquieto. Se le ve ahí abajo de la imagen. Indicando y colocando a las jugadoras. Ahora manda a los colegiados parar. Manda a los colegiados que hay que repetir la jugada. Y tarjeta amarilla para Alba Aparicio. La tarjeta amarilla por advertencia por esa acción defensiva. Moviendo ya. El balón que llega a los 6 metros estaba pisando. Estaba pisando claramente. Lo vieron los colegiados. Lucía Parajón que estaba pisando. Por tanto recupera Valencia Turismo rápidamente. Que sale ya moviendo. A la izquierda. Coni que tiene que pararse. Tiene que pararse para que Valeria organice las filas. Sale también Alba Aparicio a la derecha. Coni Díaz a la izquierda. Y Valeria en el centro. Esa es la primera línea del conjunto de Valencia Turismo. Defensa 6-0 por parte de Siero. 12 minutos ya. Primera parte. 3 para Valencia. 6 para Siero. Moviendo el balón. Llegando al extremo. Buena la entrada. Abajo al pie. Estefanía que lo adivino. Puso la punterita para desviarlo. Recupera. El conjunto asturiano. Ahí está. Ahora buena la acción defensiva de Coni. Se ha hecho daño además en la caída. Se ha hecho un poquito de daño. La jugadora Clara Álvarez. Defensa férrea. Defensa férrea. Hay que cerrar la puerta. Como nos gusta decir. Por aquí no pasa. Por aquí no pasa. Pebida. El lanzamiento y 7 metros. Y además va a haber 2 minutos. 2 minutos a Valeria por esa acción. Metió la cadera. En el momento en el que Pebida estaba en el aire. Cristina Pebida estaba en el aire. Y así lo señalaron los colegiados. Pues la acción es sancionada. Y los 2 minutos. Y va Cristina otra vez a los 7 metros. En eso no teníamos ninguna duda. No, no teníamos ninguna duda. La duda es si falla uno. Si hay rotación o seguirá ya lanzando. Pero Cristina Pebida. Tercer lanzamiento desde los 7 metros. Tercer gol. Lleva 4. Y ha lanzado los 3 al mismo sitio. Los 3 al mismo sitio. Pero por el momento. Marian no ha podido adivinarle. En ese lanzamiento. 3 a 7. Esa diferencia que se mantiene 4 arriba. Para Siedo. Pivote ahora el Palencia Turismo. Sí. Por cierto, eso de sin portero. A ti que te suena. Pones un gesto con la cara de no. No te convence. No me convence. No te convence. Tú más clásica. Mejor sin pivote y directamente... Bueno, sin pivote igual no. Porque yo sin pivote. Siempre eres la sacrificada, ¿no? Directamente. ¿Por qué tengo que ser yo si no he hecho la falta? Claro. Pero lo del portero no te acaba de convencer. No, porque somos un equipo con bastantes pérdidas. Entonces, al final, sin portero... Casi un poco estar vendida, ¿no? Sí. Ahora el lanzamiento es de los 6 metros. Pedían algo desde el banquillo de Palencia Turismo. Dijeron los colegiados que no. El balón para Cristina Pevida. El lanzamiento... Bueno, en este caso fue Julia Baizán. El lanzamiento que no encontró destino. Ahí Marian que lo adivinó. Y recupera a Palencia por mediación de Alba Paricio. Ahora Sara Serna que ha salido en el centro con la exclusión de Valeria. Pues tiene que volver en el centro a organizar. Directora de orcuesta. Moviendo con Connie Díaz, con Alba Paricio. Y como decías, sin pivote. Sin pivote, sí. Sin pivote. ¿Qué habréis hecho, no? Con lo duro que es la vida del pivote. Y encima... Sancionadas y castigadas. Oye, a punto de perder. Connie que se ha quedado atrás. Se ha despistado. Perdió la referencia del balón. Pero cuidado que puede haber amenaza de pasivo. Cuidado que puede haber amenaza de pasivo. El balón que queda suelto. Alba que lo recupera. Dos jugadoras salen al intentar recuperar ese balón. Vamos a ver si el colegiado marca con el gesto. Por el momento no. Alba. Ahí llegaba el balón, en este caso para Sara. Forzando muy bien la falta. Balón de nuevo a los nueve metros. Sigue corriendo el reloj. Y ha recuperado la jugadora excluida. Ahí está. Efectivamente, como bien comenta Isabel Gordaliza. Nuestra comentarista de lujo en el día de hoy. Recuperando ya en esa primera exclusión. Y ahora... Dicen los colegiados que no. Dicen los colegiados que no. No lo ves tan claro. No, no lo veo muy claro. Pero bueno, al final... Parecía que hay la defensa. Cuidado que hay aviso de pasivo. Tiene que lanzar Palencia. El balón que se queda suelto. Lo recupera Siero. Se tira al suelo la jugadora para recuperar. Y ya sale. En ataque, cruzando la línea de visoria. Cristina Pevida. Parando para Julia Bauzán para que organice. Combinando con Clara Álvarez. En el centro. Moviendo. Mandando jugada. Las jugadoras del... Ahí ha habido un error. Ahí ha habido un error de marcaje porque ha permitido que se fuera Clara hasta la cocina. Y así lo ha visto claramente Javier Sánchez que pide tiempo muerto porque no le ha gustado. No le ha gustado eso. Vamos a ver si podemos escuchar al técnico de Palencia Turismo. A Javier Sánchez, el entrenador local, después de ese tanto. También pensate que voy a hacerlo yo contigo, ¿vale? Tranquilidad. Tranquilidad y el defensa un poquito más puntita. Sí, recordamos que si la dos está inhabilitada, las que van a jugar el uno contra uno son las otras. Sobre todo la 99. Entonces no seamos pardillas en ese sentido, ¿vale? Necesitamos deslizamiento del 3-2 de allí a aquí, ¿vale? Porque esta está subiendo todo el rato. Entonces tienes que provocar lo primero que cuando la bola vaya de aquí para allá, no suba, ¿vale? Y luego cuando vaya la bola de para acá, corre para que te sigan y dejemos este espacio, ¿vale? Y rápido cambia las vueltas. Y si cambia las vueltas, ¿vale? Otra vez para acá y para allá. Da deslizamiento. No has dado ni uno todavía. Entonces queremos que dejar espacios, ¿vale? Que están muy cerradas. ¿Vale? Y hay veces que sube y está ese pase. Vamos a probar también el lanzamiento exterior que no hemos probado, ¿vale? Como recursos. Y las circulaciones las hunden, así que para mandar eso. Venga, va. Las palabras del técnico de Javier Sánchez. Las palabras también de Valeria. Sí. Valeria pone galones, ¿eh? Valeria pone galones y la primera que ha roto el silencio ha sido ella para pedir... ¿Con qué te quedas de lo que han dicho del tiempo muerto? Pues, sobre todo, la defensa de Cristina y los unos contra unos de las que se los están jugando. Porque al final, si les quitas eso, no van a poder hacer nada. Pues vamos a ver si el tiempo muerto tiene efecto. Vamos a ver si hay esa primera reacción por parte de Valencia Turismo, que pierde por cinco en el marcador. Cuando estamos superando el Ecuador de la primera parte, minuto 15 y casi 50 segundos de partido. Tres a ocho en el electrónico de este polideportivo Mariano Haro. Moviendo Valeria para el intento de lanzamiento de Alba Aparicio. Se llevó por delante a la defensora. Dicen los colegiados que no. Balón a los nueve metros. Nuevo penalti, nuevo sanción. Y mueve ya Valeria con Alba. Alba con Valeria circulando el balón. Busca el cruce Cristina... Perdón, Connie Díaz. Había habido falta previa en ese agarrón. Un poquito estáticas, ¿no? Quizá. Les falta movilidad, que es lo que pedía Javier. Ahora lanzamiento, el balón que acabó entrando con algo de fortuna, pero también suma. Pero vale, sí, sí. Vale igual. Bueno, pues un tanto más. Y ahora Cero que circula el balón. Es que por eso te decía que veía cierta mayor movilidad en Cero y un poquito más de juego estático. Demasiado estático por parte de Valencia. Claro. Cero está moviendo muy bien el balón. Y se está anotando porque encuentran sitios. Ahora movía, ha oído falta. Dicen los colegiados que... El balón que llega hasta los seis metros. Ahí hasta la cocina, como había pasado antes. De nuevo Clara Álvarez repitiendo acción. Repitiendo penetración y metiéndose hasta la cocina para superar a Marian. Yánimo, marcar, sumar un nuevo gol para su equipo. El segundo de su cuenta particular, el noveno ya para Cero. Valeria con Connie Díaz. De nuevo para Valeria y Alba Paricio. Esa defensa 6-0 con alguna que otra ayuda saliendo un poquito al exterior buscando cortar algún pase. Ahora buscaba el pivote, no lo encontró la pérdida. Recupera, si era la idea, no era mala. Pero la ejecución no fue del todo correcto. Había salido muy bien, buscaba ese bloquear a punto de recuperar. No lo ha conseguido, el balón suelto. La falta de que permitieron la ley de la ventaja los colegiados, los señores Darío Ceballos y Javier Madruga. Pero al final el balón de nuevo, ahí tiene para el balón, se moviendo en el centro. Circulando en la línea exterior del conjunto de Cero. El balón, qué difícil era eso. Qué difícil era eso y además dos minutos por el agarrón. El agarrón a pesar de la protesta. El agarrón y los dos minutos para Tamara Calle. Segunda exclusión para Palencia Turismo. Ahí vemos la repetición. Pues yo ni en directo ni la repetición he visto nada. Pero el árbitro... Pero lo vio. Lo vio claro el agarrón, así lo señaló y los dos minutos. Por tanto, de nuevo en inferioridad numérica para Palencia. Segunda inferioridad, ahora la penetración. Y aprovechando esa superioridad, Julia Baizán. Se anota el segundo de su cuenta. Problemas para Palencia Turismo. Que buscaba la reacción. Pero que ahora tiene que jugar sin una de sus jugadoras. En este caso la sacrificada de nuevo la pivote. Después de la excursión de Tamara. Bueno, ahora está jugando... Mira, se desdobla. Ahora se desdobla, sí, efectivamente. Desde el extremo desdoblándose ahí. Buscando... Bueno, crear dudas en la defensa de Cero. Buena, muy buena, muy buena. Muy buena la acción individual. Qué bien se metió. Qué bien lo hizo. Pero ahí le doy también el mérito a esa acción del desdoblamiento del pivote. Porque creo que ese desajuste defensivo que permitió la penetración de Alba. Ahí vemos la repetición, cómo se mete hasta adentro. El pivote tiene mucha culpa de estas acciones. Reivindica, reivindica. Reclama el labor oscura y no pagada del pivote. Ahora bien, bien ha aparecido. Aunque el rechace va a ser para... Ahí estaba el lanzamiento, cómo no, de Cristina Pebida. El balón que se lo encontró. Ahí tuvo suerte porque se lo encontró casi cuando no esperaba. De rebote. Después de que María no hubiera tocado y veamos la repetición. Toca en la pierna. El balón queda suelto, pero... El balón que llega justo al extremo donde estaba Cristina Pebida. Ahí está. Y a la segunda sí. Decíamos antes la labor oscura de los pivotes. Que al final os pegáis, os pegáis, os pegáis. Y os requetepegáis. Para buscar ese huequecito que permita a las compañeras, en muchos casos, terminar la jugada. Sí. Os da las gracias de vez en cuando. Sí. Alba es muy agradecida en ese sentido, ¿eh? Vale, vale. Entonces, se lo tendremos en cuenta en positivo. Ahora dos minutos. Ahora dos minutos para, en este caso, Laura Suárez. Dorsal número ocho. Ahí tienen. La jugadora que ocupaba el centro de la defensa de Siero. Vemos la repetición, los brazos adelante, la acción. Bueno, los brazos extendidos no eran de Laura, eran de Lucía. Pero es por el agarrón por detrás. Por el agarrón más bien, ¿no? Sí, pues la verdad que podían haber sanción incluso a las dos, porque una por delante a la cara o al rostro, la otra por detrás el agarrón. Bueno, pero señalaron la sanción para Laura y después el lanzamiento errado de Connie Díaz, que se marchó arriba. Moviendo, indicando jugada ya. Ahí al balonso, en el centro, desdoblándose para Clara Álvarez. Poni que sale a la ayuda, intentando interceptar el balón. Ahora bien, ahora la defensa está un poquito más intensa. Ahora está apretando. Vamos a ver si llega ese puntito de reacción. Vamos a ver si llega la fortuna. Ahora la penetración. No pudieron parar a Clara. Eso hace daño, en superioridad. Hace mucho daño, sí. Si no tienes ahí esa opción para parar. Hacemos la repetición, como llegó tarde la defensa. María no pudo hacer nada. Y el lanzamiento por parte de Clara, para sumar el decimosegundo en la cuenta de Siero. Moviendo Valeria. El balón para Connie hasta el extremo. Ahí llega la penetración, el lanzamiento al cuerpo. El lanzamiento al cuerpo de Estefanía. El lanzamiento que no encontró el destino por parte de Teresa Mateos. Y por el momento sigue mandando en el juego y en el marcador el equipo visitante. Estamos a poco más de ocho minutos para el final de la primera parte. 5-12. Marcador bajo. Aguantando ahí la defensa. Buena, buena la acción. Buena la acción. Muy bien la defensa. Cerraron ahí bien. Ahí Connie cerró muy bien. Y además provocó esos pasos por parte de la jugadora de Siero. Ahora la acción al poste. Pero el rechace. El rechace que llegaba en este caso para Teresa. Pero muy buena acción. Sí, sí. Buena acción individual ahí. El lanzamiento estaba perfecto. Lo que pasa que el detalle del poste. Vemos ahí la repetición. El balón que ya lo había recogido ahí Teresa. Y la acción defensiva a la falta. Dicen los colegiados ahora que hay que repetir. Mientras veíamos la repetición de esa acción anterior. Valeria que lo pone rápidamente en juego. Quería aprovechar de que había desajuste en defensa. A ver ahora una jugadora al suelo. Se ha llevado un golpe en la cara. Y se enfada. Sí, porque no lo están pitando. Y los golpes en la cara son sancionables. Ahí veíamos la acción. Bueno, le da ahí un poquito. Se enfada. Un poquito de todo. Todo suma, todo suma. No vale, no vale, no vale. No vale. Ha habido falta previa. Dicen los colegiados que no se podía aplicarle la ventaja. Y además hay aviso de pasivo. Vamos a ver porque tiene que lanzar Palencia Turismo. Valeria con la pelota. Vamos a ver, se levanta. Dicen los colegiados que no, que hubo falta. La garrón por parte de Laura Suárez. El balón que va a llegar. Ay, se le ha escapado de las manos. Pero pegó en el pie. Bueno, pues sigue habiendo pasivo, ¿eh? Sigue habiendo pasivo. Tiene que acabar la jugada Palencia. Vamos a ver ahí, Alba. Se hizo un lío. Se hizo un poquito de lío. Amagó con pasar. Amagó con lanzar. Amagó con tantas cosas que al final al menos sacó la falta. Ahí hay que ayudarla. Porque... Hay que enseñarle, hay que enseñarle que estoy. Porque si no... Claro, si no, ella sola tampoco... Y la pérdida ahora. La sanción del pasivo por parte de los colegiados. No pudieron terminar la jugada en ataque. El cuadro local. 5-12. 6 y medio para que termine la primera parte. Desde este polideportivo Mariano Aro de Palencia. En este Castielo en el juego de domingo por la mañana. Todos los domingos, recuerden. El mejor deporte de la comunidad en Castielo en televisión. En las 7. Para toda la comunidad. Y para afuera. Quien quiera. De Chile. De Caudete. De Pamplona. O de Salamanca. O de Ávila. Donde quieran. De donde sea. De donde sea. Ahí estaremos para ofrecerles el mejor deporte. Ahora la recuperación. Se va como una bala. Se va como una bala. Llega hasta los 6 metros el lanzamiento. Dicen que había pisado. Había pisado en ese lanzamiento. Bueno, aún así lo falló. Así que tampoco. Tampoco sumaba, ¿no? Vemos ahí. No, pisar no. No veo yo que haya pisado. Pisar no. No es lo que hubiera sancionado. Porque en la repetición se ve claramente que pisar no. Pero lo cierto es que como bien decía Isabel. El lanzamiento fue errado. Así que. No sube al marcador. Y se mantiene ese 5-12. Moviendo Sierra. Sierra con el balón. El balón que llega. Ha habido agarrón. Ahí sí. Ha habido agarrón. Y se ha visto claramente desde nuestra posición. Ese agarrón que lleva a los 2 minutos. Ahí tienen Alba Paricio. 2 minutos para ella. Tercera exclusión. Por una que lleva Siero. Y además. Dicen que no. Pensé que iba a haber 7 metros. Pero no, no. Vemos la acción. Con la mano izquierda. En el hombro. Así lo indicaban los colegiados. Julia ahí que se hizo de noche. No pudo terminar la penetración. Tiene que buscar. Por tanto. De nuevo balón afuera. Moviendo Julia. Lanzamiento con el pie de apoyo. Qué bien lo ha hecho. Qué buena acción de Julia Baizán. Con ese pie de apoyo en carrera. Según llegaba. Imparable para Marian. Que además va a ir ahora al banquillo. Sí. Cambio a la portería. Cambio a la portería. Ahí entra Begoña Roldán. Vamos a ver si eso le da un poquito más de seguridad atrás. A un Valencia Turismo que sigue por debajo en el marcador. Entrando los últimos 5 minutos de la primera parte. Ahora recupera. Clara Álvarez recuperaba el balón. Sale Julia. El balón que llega ahí. El lanzamiento. Bien. Bien Begoña. Eso es muy bueno. Que salga. Si la primera la toques. Eso es buenísimo. Bueno. Pues la primera parada para Begoña Roldán. El balón para Cristina Pebida. La había visto yo. Pero claro. Claro. Desde aquí se ve muy fácil. Desde aquí se ve todo muy fácil. Desde aquí se veía claro como estaba Cristina pidiendo con la mano izquierda. Para mí. Para mí. Para mí. Ahí se enfada Begoña porque dice. No la podéis dejar sola. Esta jugadora que tiene tantos goles. Casi 140 goles en la liga. No me podéis dejar de frente a ella. Moviendo ahora el balón. Valeria indicando jugada. Circulando. Desdoblándose. Al pivote. Cuando vemos la repetición de una acción anterior. La exclusión de Alba Paricio. Y ahora el gol. Ahora el gol. Buena la acción. Ahora el tanto. Uno más para Palencia Turismo. Últimos tres minutos y medio. Primera parte. 6-14. Ahora de nuevo. Es una acción que repiten mucho pero lo hacen muy bien. Sí. Y les está saliendo. Valor rápida. Sí. Y enseguida aparece Julia ahí por el centro como cuchillo en mantequilla para entrar hasta la cocina. Ahora lanzamiento fuera. Desmasiado desviado el lanzamiento de Nuria Fernández. Se marchó. Igual se precipitó también. Yo creo que se quedó sin los pasos. Y ahí. Pero están en superioridad. No es necesario un lanzamiento tan. Pues mira. Eso lo aprovecha Palencia ahora. Eso lo aprovecha ahora Palencia. Y además va a haber dos minutos. Dos minutos para. Jugada redonda. Porque los dos minutos para Nuria Fernández. Y el tanto en este caso para Miriam Agudo. Aguado, perdón. El tercero de su cuenta particular para Miriam. Levemos la acción. Y ha salido hace nada. O sea, ha salido imparable. Ha salido imparable. Lleva ya tres goles en su cuenta particular. Y ahora. De nuevo en superioridad numérica Palencia Turismo. A ver si lo aprovechan este sprint final de la primera parte. Sí, corrió por dentro Cristina. Se metió Cristina en bebida por dentro. Lo señaló el colegiado de fondo. Así que. Balón para Begoña Roldán. Que ya lo pone en juego. Pues vamos a entrar casi, casi en los últimos dos minutos de la primera parte. Qué bien estaría un pequeño arreón. Un pequeño parcial favorable a Palencia. Para reducir la diferencia. Que ahora mismo es el doble. 7 a 14. Valeria en el centro. El lanzamiento. Buscó la falta. La encontró. Balón a los nueve metros. La acción defensiva por parte de Laura Suárez. De nuevo Valeria. Para atrás el balón al extremo. Ahí sí. Dice que ha pisado. Dice que había pisado. Por parte de Teresa Mateos en esa acción. Es Lucía Lorenzo. Ah, era Lucía. Sí, ha habido cambio. Efectivamente, Lucía la que había entrado ahí. Para buscar ahí un poquito de mayor efectividad. Pero ahí no tuvo suerte. Ahora hay una defensa individual sobre Alba. Sí. No vale, no vale. Menos mal. No vale, pero ya se había sumado uno más a su cuenta particular. Vamos a ver si llega la acción defensiva. Vamos a ver si... Puede llegar esa acción, esa recuperación por parte de Palencia. Cristina Pevida. Moviendo el balón, circulando. Y tiempo muerto que pide. Porque yo creía que se veía que no podía acabar la jugada. El tiempo muerto que mide José Antonio Rodríguez. El técnico de Ciro Deportivo. Vamos a ver si le podemos escuchar también las indicaciones del entrenador del conjunto visitante. La acción que miramos esta semana. Vamos a intentarla por intentar algo. ¿Vale? Colocamos. Ya, 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 ya. Pero te dejan recibir. Y que recibas hacia afuera. No, no, no. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Entras de la mixta. Vale, de la mixta entras. Lucía, la colocamos aquí. Vale. Pase aquí, ataco fuerte y salimos ahí. A forzar lo que sea. Yo entro directa. Tú entra directa. Como estás en mixta, entra directa. Vale. Entonces, doblamos aquí pase. Esta ataca bien al centro. Paso aquí. Esta se abre. Cambiamos el bloqueo y entramos por aquí. Sí, sí, es una rusa. ¿Vale? Vamos a ver cómo sale Chabalas. Uno, dos y tres. Cero. Pregunta al árbitro, que tenemos los seis pases. ¿Te la sabes esa? No. No tengo ni idea. Sí, a ver si le sale. Vamos a ver si le sale y exactamente qué es lo que querían hacer. Porque como lo ha dicho claramente José Antonio Rodríguez, la que hemos ensayado esta semana. Sí, sí. A ver si es efectiva. Último tramo de la primera parte. Moviendo. Ahí está para Cristina Pebida. Al extremo. Qué buena la acción individual. Se marchó, pero pegó en el pueste. Se va a ir fuera. Recupera, por tanto, Palencia. Vamos a entrar en el último minuto de la primera parte. Pues no sé si era esa la jugada, pero parecen todas igual. Acaban en Cristina todas. Eso te iba a decir, que si la jugada era darse a la Cristina para que marque. Esa la propongo yo, ¿eh? Esa la propongo yo. Ahí tienen protagonista del encuentro por el momento. Máxima realizadora por el conjunto visitante con los seis goles. El lanzamiento. Ahí se tiró muy bien al suelo. Estefanía para adivinar. El balón en largo, balón en largo, balón en largo. No va a llegar Valeria. El balón para Julia. El lanzamiento. Bien, Begoña. Bien, Begoña. Para detener ese lanzamiento. El lanzamiento de Julia Baizán. Vamos, que quedan 30 segundos. De la primera parte. 7-14. Moviendo para Valeria en el centro. Abriendo a la izquierda para Alba. Tiene que retroceder. Ya se ha formado la defensa asturiana. Ahora recupera precisamente el equipo visitante. Va a tener prácticamente un último ataque. Cristina Pevida para Julia. De nuevo para Cristina. Abriendo para atrás para Julia. Ahí sale Alba para ordenar las filas. Qué buena la vaselina. Qué buena la vaselina. Qué bien lo hizo. Qué bien se inventó esa jugada. 1-0. Y ahí va a morir la primera parte. Con ese 7-15 en el marcador. Más 8 para Siero. Isabel, sensaciones que te ha dejado esta primera parte. Bueno, pues no muy buenas, la verdad. Es verdad que el Palencia Turismo está un poco atascado en ataque. Y tampoco está descendiendo muy bien. La portada de Siero está parando una barbaridad, la verdad. Y pues esa es la diferencia, yo creo. La precipitación sobre todo. Esa precipitación que lleva por el momento al conjunto de Palencia Turismo. Ahí por debajo en el marcador. Al término de la primera parte. Con ese 7-15. Cuando vemos ahí a Valeria. Que estaba precisamente con el técnico, con Javier Sánchez. Y viendo imágenes de la primera parte. Nos vamos a ir al descansito. Nos vamos a ir a por el vasito de agua. Mientras vemos, bueno, lo que nos ha dejado este primer tiempo. Recuerden, capítulo anotador, que no lo he dicho. Cristina Pevida, que no te sorprende. No, la verdad. Seis goles. Máxima realizadora del encuentro. Seis goles a los 131 que tenía. Pues ya suma 137 en la liga. Por parte del equipo local. Alba Paricio con cuatro. La máxima realizadora de los locales en esta primera parte. Pues con imágenes del primer tiempo. Nos marchamos, pero enseguida. En nada estamos de vuelta. No se nos vayan, no se marchen, no se huyan, no se escondan. Que enseguida regresamos desde el Polideportivo Mariano Aro para vivir el segundo tiempo de este partido. De la división de honor plata femenina entre Valencia Turismo y Cielo Deportivo Balomano. Pues aquí estamos de vuelta desde el Polideportivo Mariano Aro. Gracias a la bocina por avisarlo también, por si alguien no se había enterado. Se estaba quedando un poquito traspuesto porque estamos aquí en Castiel en un juego y estamos con Isabel Gordaliza, jugadora de Valomano Palencia que hoy sufre, se pasa peor aquí que allí, se ve mejor aquí que allí. Se ve mejor pero se pasa peor. Se pasa mucho peor. Bueno, pues gracias por acompañarnos, gracias por compartir tu sufrimiento con nosotros. Y me decías, no son buenas las sensaciones. Después de la primera parte que al descanso nos deja ese marcador de 7 a 15, ¿qué crees que tiene que cambiar en el segundo tiempo? Porque si es verdad de lo que decíamos en la previa, que muchas, muchas pérdidas no ha habido. Lo que ha habido es falta de acierto en los lanzamientos, quizás. Sí, yo creo que, a ver, también ayuda que la portera de Ciro está parando mucho, entonces eso las ayuda. Pero también lanzamientos muy precipitados, es una portera muy alta y no la estamos mirando. Entonces, al final, esos son fallos y en defensa hay muchísimos huecos, están entrando como quieren. Entonces yo creo que si tiramos por ahí, podrá mejorar esto. Bueno, pues vamos a ver si mejora por el bien del espectáculo. Y como no, que nadie se nos moleste. Quizá nadie se sorprenda que queramos que gane Palencia. Claro, a ver. Incluida la gente de Ciro. Sí. Estamos aquí, en Castilla y León. Pero sobre todo queremos espectáculo y quizá un marcador más apretado nos garantice espectáculo, ¿no? Así que vamos a ver si en la segunda parte vemos algo distinto. Algo distinto. Vemos ahí a Begoña Roldán que salió y que, bueno, tuvo dos acciones de mérito, tuvo dos paradas. Y ahí a Estefanía, la guardameta. Estefanía Ruiz, la guardameta del cuadro Asturianos que, como decíamos, ha sido protagonista. Como decía Isabel, ha sido protagonista en este primer tiempo. Arranca la segunda parte con ese 7-15 en el marcador, moviendo precisamente el equipo que mandan en el electrónico. Llegaba el balón para Julia. Tiene que circular para su compañera, para Clara Álvarez en la línea exterior. Está para Alba, intercambiando las posiciones. Bueno, un puntito de defensa, ¿eh? Viene bien salir con las pilas puestas. Vamos a ver si esa defensa por parte del equipo local... Ahora, dicen los colegiados que hubo falta, no hubo pérdida. Recupera, por tanto, Siero. Ahí vemos, indicando jugada Alba. Para que sus compañeras intenten la acción ofensiva. De nuevo, el balón dejado atrás, se lo deja atrás. Recupera Palencia. Ya sale rápidamente, balón en largo, balón en largo. No se entera Julia. El balón para los 6 metros. Ahí está el lanzamiento. Le ha tocado Estefanía. Le ha tocado Estefanía lo justo para desviar la trayectoria. Pero recupera Palencia. Ella para. Cambios, ataque, defensa. Ahí está Miriam Aguado. Sale Valeria en el centro para indicar jugada a sus compañeras. Vamos a ver si llega el primero. El primero o la segunda parte es de esos que vale doble psicológicamente. Porque te mete en partido. Porque te mete en partido. Aunque solo sea por el aspecto anímico. La defensa por parte de Cristina Pebida que impidió la penetración. Moviendo el balón por parte de Miriam Aguado. De nuevo el balón al extremo, el balón al extremo, el balón al extremo. Lanzamiento y Estefanía. El lanzamiento y pegado de nuevo en el cuerpo. Estefanía Ruiz de Fanny Ruiz. Y ya recupera Siero. Que sale a la contra. Defensa 6-0 por parte de Palencia. El balón al centro, el balón al extremo. El lanzamiento arriba. El lanzamiento arriba. Apareció Begoña para desbaratar la ocasión por parte del cuadro visitante. Pues por el momento tres ataques, cero goles. Ahí veíamos el lanzamiento de Laura García. Y la acción de mérito de Estefanía Ruiz. De nuevo por parte de Valeria con Miriam. Circulando el balón en la línea exterior. El balón al centro. Qué bien. Qué bien. Qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho. Para irse de todas. Para anotar el que es curiosamente su primer gol en la cuenta particular. Menos de los que yo tenía anotados. Sí, es su primer gol en el partido. Dirige bien, pero no es muy realizadora. O si la dejan, sí, claro. Claro, si la dejan. Todo el mundo. Todo el mundo si te dejan, efectivamente. El balón que llega al otro extremo. El lanzamiento no pudo parar en este caso. Y el tanto de Cristina Pebida. Siete ya en su cuenta particular. Desde el extremo completamente sola. Superando a Begoña Roldán. Ahí vemos la repetición. Como llegaba tarde la ayuda defensiva. No se puede dejar a Cristina con tanto espacio. No se puede dejar de normal. Pues igual, imagínate. Sí, claro. Si nos la dejamos en esa situación. Ahora, de hecho, incluso en tareas defensivas. Valeria de nuevo. Un tanto de nuevo a Valeria. Como le gusta dejarme mal. He dicho que no marcaba goles. Ya he dicho, pues toma. Por listo. Por hablar. Pues van dos. Oye, pues todos los que quiera. Si quiere hacer todos los de la segunda parte. No pasa nada. Que los haga. 9-16 en el marcador. 3-30 segunda parte. Ahí vemos la repetición a media altura. Sorprendiendo la defensa. Muy buena acción de la central del conjunto palentino. Ahora el balonso. A la izquierda. El balón que buscaba a su compañera. En este caso a Clara Álvarez. Y ahora el tanto. El tanto de Blanca Sánchez. Desde los 6 metros. Ahora muy bien se va. Ahora muy bien se va. Y bien lo ha hecho. Qué bien ha superado la defensora. Gracias al pase de Valeria. Para que Miriam transformara también. Buena acción ofensiva por parte de Valencia Turismo. Ahí vemos a la realizadora. El último gol. Bueno, ahora pasa un poco. Con esta diferencia hay que defender. Claro. Es que te iba a decir que pasa al contrario que en la primera parte. Muchos fallos en ataque en la primera parte. Y ahora muchos goles fáciles. Relativamente sencillos. Pero hay que defender porque con una distancia de 7 goles. El intercambio te perjudica siempre. No te interesa ese golpe. Cristina, otra vez. Otra vez. Ya van 8. Ya van 8. Es un cuenta particular. Ahora el extremo. Bueno, el balón que ha golpeado en las piernas de Fanny Ruiz. Recupera de nuevo Valencia. Moviendo el balón. Poniendo un poquito de calma. Cuando vemos la repetición de la acción anterior del tanto. De Cristina Pébida. Ahora buena la acción defensiva por parte de Siero. Moviendo Valeria. El balón que llega al lanzamiento. Y ahí está. Ahí está el tanto. ¿Quién ha sido ahí el tanto? Paula Fondevila. Paula Fondevila, efectivamente. El primero de su cuenta particular. Dorsal 97. Ahí vemos la repetición como entraba Paula. Y ahí superando incluso a la posición de la defensora. Hasta la cocina para hacer el gol. Pues como dice Isabel Gordaliza. Este intercambio de golpes no nos interesa. Ese intercambio no nos interesa. Porque ahora llega otro. Estamos atacando mejor. Pero no defendemos. Entonces. Estamos igual. Parece como que en el vestuario se haya hablado solo del ataque. Y nos hayamos olvidado de que esto tiene dos partes. Ahora no pudo hacer nada Begoña Roldán. Porque se quedó completamente sola en el lanzamiento por parte de Clara Álvarez. Valeria Flores de nuevo con el balón. Y de compañera en el pivote Laura Gómez. Esperando la asistencia. Y va para ella el balón. Pero estuvo atenta a la defensa de Siero. El balón en largo. El balón en largo de Fanny Ruiz. El balón para Juliano. Demasiado fuerte ese lanzamiento de la guardia de meta para Julia. Y Julia Baizán que no pudo recepcionar bien. Recupera por tanto Palencia. Esto es un... Corre calles casi. Porque las acciones se están desarrollando con suma rapidez. Ahora precisamente para Laura. Ahora sí. Ahora sí. Laura Gómez encontró su espacio. La dura vida del pivote que Isabel conoce bien. Sí. Arañazos. De todo. Algún mordisco. Bueno. No he tenido pero se pueden dar. Se pueden dar. Y golpees todos los que quieras para llevarte a casa. Todos. Cuando te metes en la ducha descubres cosas que... Claro. Moratones que no sabías ni que existían. Encima si se enfadan con otra jugadora lo pagas tú. Lo pagas tú. Claro. Efectivamente. Y ahora de nuevo el gol. De nuevo el tanto de Blanca Sánchez. Bueno pues lo está comentando nuestra comentarista de lujo. Lo está comentando aquí Isabel. Este toma y daca no es bueno para Palencia porque sigue la diferencia. Aunque ahora llega el tanto de Laura. Segundo consecutivo. Para la pivote del equipo local. Pues hemos pasado de un 7-15 a un 13-20. Bueno casi casi todos los goles de la primera parte en apenas 7 minutos del segundo tiempo. Han desaparecido las dos defensas. La de Sierro y la de Palencia. Cuando vemos ahí la repetición del tanto de Blanca. Moviendo ya Alba Alonso. Llega hasta los 6 metros. La defensa se llevó un golpe involuntario en la cara. Y dicen los colegiados que no. Dicen los colegiados que por tanto balón a los 9 metros. De nuevo Alba. Está la cocina pero apareció Begoña. Muy bien porque el lanzamiento de Clara Alvarez. Era claro, era manifiesto. Pero apareció Begoña Roldán para adivinarlo. Y desbaratar la opción de tanto por parte de Sierro. Se mueve el banquillo. Ataque defensa. Entra el nuevo Valeria. Situada Paula Fomedilla a la izquierda. Situada a la derecha Miriam Aguado. Ahí está la línea exterior del conjunto local. Valeria abriendo para atrás. Se dejó la pelota Miriam atrás. Tiene que retroceder sobre sus pasos. Repite acción. Repite jugada. Se la vuelve a dejar atrás. Hay que ponerse un poquito más de pega en las manos. Que se le escurre. Y el lanzamiento al larguero. Sí. Había pasivo y decidió lanzar. Decidió lanzar porque ya había habido dos acciones iguales. Y ahora para la mesa. Vamos a ver. Para la mesa. Cuando atacaba Sierro a ver qué dice. Habla de cambio. Mal cambio. Sí. Mal cambio por parte del equipo de Palencia Turismo. Vamos a ver qué decretan los colegiados. Dos minutos y dos minutos. No vemos desde la posición para quién. Se marcha. Vamos ahí a la jugadora de Palencia que se marcha. En este caso el dorsal número siete. Ainhoa María Torres. Ainhoa Torres se va. En ese cambio. No se pueden cometer estos errores en un partido. Sobre todo porque dejas al equipo en inferioridad. Aunque ahora el lanzamiento no encontró destino. El lanzamiento por parte de Blanca Sánchez. Que se marchó desviado. Demasiado cruzado. Pero ahora mismo Palencia jugando. Cuatro jugadoras de campo. Entra la quinta. Son cinco para seis. Sin pivote. Bueno, está aquí en el extremo. Está aquí en el extremo. Laura en la posición de donde nos encontramos de comentaristas de Castielo en el juego. Ahí vemos como Laura se desdobla a la zona del pivote. Buscándose esos desajustes defensivos por parte de Siero. El galón que intentaba llegar ahí. Dice que le dio en el pie a Laura. Después del pase de Miriam recupera por tanto Siero. Que sigue mandando en el marcador. Siete arriba. Trece, veinte. Vamos a llegar a los diez minutos del segundo tiempo. Y ahora la repetición y el gol. El gol por parte del equipo. Visitante. Ahí el balón para Julia. Y Julia Baizán que no perdona. Pues suma y sigue. También está haciendo mucho daño Julia. Sobre todo en esas acciones de desajustes defensivos claros que entra sola. Y ahí claro. Ni Julia ni Cristina van a perdonar. Ya lo han demostrado en la primera parte. Ni nadie en esa situación. Ni nadie. En esa situación efectivamente. Nadie. El balón que intentaba llegar a la posición de Miriam. Lo adivinó ese intento de lanzamiento por parte de Sara. Ahora con dos centrales. Ahora estaba Valeria y ha salido Sara. Pero el lanzamiento se marchó. Lo tocó Fanny Ruiz. Lo justo para que el balón se fuera arriba al larguero. Recupera ya. Entra Julia. Pasos. Falta en ataque. Falta en ataque. Falta en ataque. Como un pulpo en una cacharrería. Se lo llevó por delante. No supo frenar a tiempo Julia en el pase. Por tanto. Vemos ahí. Como esa acción del lanzamiento exterior. En este caso antes. El lanzamiento de Miriam que lo había adivinado perfectamente. La guardameta de Siero. Recupera ya la jugadora excluida. Sí, sí. Recupera la jugadora excluida. Vuelve la normalidad. Vuelve el 6 para 6. Ahora moviendo. Amaga el lanzamiento. Se mete hasta los 6 metros. Connie Díaz. El balón que queda suelto. Vamos a ver ahora el lanzamiento. Dado segunda. A la primera Fanny. Y a la segunda Fanny también. Dos seguidas de una de las protagonistas del encuentro. Ahí la tienen. Dorsal número 88. 84. Pero sin duda protagonista del encuentro con esa doble intervención. Cuando el balón llega para Sara. Abriendo para Connie. Buscaba el extremo. Tiene que retroceder. Sobre sus pasos. Teresa que se quedaba sin espacio para poder lanzar. Ahora que se desdobla al pivote. De nuevo Sara. Ahí fuerte la defensa. Fuerte la defensa por parte de Laura Suárez. No le dejó marcharse el agarroncito justo para frenarle. De nuevo Sara. De nuevo la acción de Laura. Bueno pues dos seguidas. Laura está. Sí. Sí. Laura está. Y hay pasivo. De cerrajero de la puerta diciendo que por aquí no pasa. Amenaza de pasivo. Lanzamiento y el gol. El lanzamiento y el gol del de Connie Díaz ahí. Costanza Catalina Díaz Bello. Hacía falta que apareciera Connie. Tiene que llegar sus lanzamientos. Tienen que llegar los lanzamientos. Vamos a ver ahí cuando veamos la repetición del lanzamiento. Moviendo en ese tanto por parte de la chilena. El balón ya en juego. Ahí en el centro de nuevo el desajuste. Pero se quedó la pelota suelta. La vaselina de Alba. La vaselina de Alba que como hizo en la primera parte con gesto de calidad bueno. Superaba a Begoña Roldán. De nuevo tanto que sube el marcador. 14 a 22. Sara con el balón. Para Miriam. De nuevo para Connie. En la línea del balón que llega a la situación en la que se encuentra Teresa. Que sale desde el extremo. De nuevo para Miriam. Y intentaba pasar atrás. Le estaba esperando su compañera. Le esperaba a Tamara Calle. Pero no pudo combinar ahora el lanzamiento y el gol. No, pues fuera. No, se fue buena. No había aparecido. Pensé que había entrado. Sí, yo también. Pensábamos que había pegado abajo. Justo abajo. Por eso valorábamos como decía Isabel la calidad del lanzamiento. Pero se fue por poquito. Nos engañó un poco. Sí, sí. Nos engañó en la vista. Y ahora el tanto de Julia. Julia Baizán. Cinco ya en su cuenta particular. Ocho lleva a su compañera Cristina Pevida. Cuatro lleva a Clara Álvarez. Las máximas realizadoras del conjunto asturiano. El cuadro local. Cuatro para Alba Aparicio. Que ahora no está en la segunda parte. Acaba de salir. Acaba de salir. Para ver si le da otro aire. Efectivamente. Acaba de tocar la primera bola. Cuatro para Miriam también. Que ha sido la sustituida. Y ahora el lanzamiento. El toque. La falta. Y por tanto balón a los nueve metros. Se disculpa deportivamente. Clara Álvarez. Pone esa acción sobre Alba Aparicio. Que ya pone la pelota en juego. Pensada Serna. Ya va. Y Alba. Tiene que soltar la pelota para que se decrete la falta. Eso hay que explicarlo, Isa. Que eso es una de las acciones que en balonmano hay que acabar la jugada. Para que los árbitros puedan sancionar. Si tú te quedas con la pelota, al final te van a sancionar los segundos para cada falta. Pero a veces la gente se queda extrañada, ¿no? De que se quedan parados. Un poco como buscando la acción. Hay que finalizar para que puedan sancionar. Y ahora el tanto de Connie Díaz. El segundo de su cuenta particular en carrera. En potencia. Ahora el balón detenido. Vamos a ver. Tiene que irse al banco para ser atendida. Porque ya está sangrando una rodilla. Sí. Estaba sangrando. Efectivamente. Ahí tiene la imagen. Por tanto, hay que marcharse para ser atendida. Y tendrá luego la posibilidad de reincorporarse. Ahora en tareas defensivas, Palencia. Vamos a llegar al Ecuador de la segunda parte. 15 para Balonmano, Palencia. 23 para Siero. Qué buena la acción. El lanzamiento y la parada. Todo es bueno. Sí. Todo es bueno. La acción, la combinación. Pero cómo adivinó perfectamente ahí Begoña Roldán el lanzamiento. Moviendo vemos la repetición ahí. Buena la acción. Qué bien la adivinó Alba Alonso. Ese fly en la que intentaba sorprender a la guardameta. Pero puso las manos en el sitio adecuado y en el momento preciso. Sara Serna moviendo para que entre ahí. Teresa con el balón. Lo tira atrás. Demasiado bajito. Ya se ha recuperado Alba. La que le han puesto un poco de cinta. Estoy convencido de que cuando se la quite le va a gustar. Le va a gustar eso. Llevará un poco de gas a debajo supongo. Si no. ¿Tú crees? Espero. Luego se lo preguntas. Y luego me lo cuentas. Ahora la pérdida de Palencia. No han sido muchas en este partido. Pero aquí una más. Moviendo la pelota al balonso. Moviendo para su compañera. Para Clara Álvarez. El balón que llega hasta los 6 metros. No lo recepcionaba bien. Buscaba a Raquel García. Ha entrado hoy por Julia. Ha entrado en el lateral. Ahora ahí tienen a Raquel. Minutitos de descanso el técnico. O Santeno Rodríguez. A Julia que estaba haciendo buena segunda parte. No así a Cristina. Que Cristina es incombustible. Lleva todo. 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 Ahora bueno. Ahora bueno. Ahora bueno. Ahora bueno. Ahora bueno. Ahora buena la parada de Fanny. Pero el balón para Teresa. Lanzamiento. Y balón para Palencia. La recuperación. La acción ofensiva por parte de Tamara Calle. La parada de Fanny Ruiz. Pero el balón seguirá siendo para Palencia. Moviendo Sara Serna. Para Connie Díaz. Alba Paricio. Circulando en la línea exterior. Intercambiando las posiciones. Desdoblándose al pivote. Buscando los cruces que provoquen. Desajustes defensivos. Ahora la acción de Alba. Bien defendida por el centro de la defensa de Siero. Esas dos torres formadas por Clara Álvarez y Laura Suárez. También con ellas en la ayuda defensiva Lucía Parajón. Ahora seis metros. Buena la acción. Muy buena la acción de Alba Paricio. Qué bien lo ha hecho ya sola. ¿Cómo? Ha roto el centro de la defensa. Para sumar un nuevo tanto. El quinto de su cuenta particular. Cuando no salen las ideas en conjunto. Si salen las individuales también vale. Hay que tirar de ellas. Hay que tirar de ellas efectivamente. Bueno pues 16 a 23. Se ha mantenido la diferencia. Esos siete goles durante toda la segunda parte. El parcial está igualadísimo en el segundo tiempo. Pero el problema es esa desventaja. El descanso. Sí, es lo que decíamos. Que el intercambio ahora no compensa. Ahora buena. Ahora buena la ayuda defensiva que provoca la pérdida de Siero. Pues ahí está Valencia ya saliendo. Poniendo la quinta. Balón para... Ahí está Tamara Calle. El lanzamiento al poste. Se desespera Tamara. Se está acordando de todo. De todo y de todos. Tamara Calle no tiene suerte. En ese lanzamiento que ponió en el poste. Y se marchó por línea de fondo. Y el tiempo muerto que pide el técnico de Siero. José Antonio Rodríguez. El entrenador visitante. Hay algo que no le gusta. Y a pesar de esa diferencia en el marcador. Quiere ordenar ideas. Vamos a ver si le podemos escuchar. Estamos muy desajustadas en defensa. Estamos muy planas otra vez ahí con miedo. Vamos a salir. Joder. Si reciben en carrera. Nos están fulminando ahí. Esperarlas aquí. Y cuando reciban aquí. Ahí paramos. Para pararla aquí. Y que nos arrastre desde nueve metros. Y nos arrastre desde seis. Penalti. Pero desde nueve no. Salimos ahí. Y luego vamos al contacto. ¿Vale? ¿Está claro? Estamos ahí muy pegadas. Y vosotras. Cuidado con el hablarlo del dos contra dos. Si van a jugar. No quedéis una plana. La otra se adelanta aquí. Para tapar la línea de pase. En cuanto entre. Adelantado rápido. Y la otra sale ahí. Y en ataque. Con paciencia. Mirad un poco más los lanzamientos. Estamos muy precipitados. Pero estamos volviendo a lanzar siempre a nuestras mismas zonas. ¿Vale? Miradlo un poquito más. Va, chavalas. Va. Va, chicas. Con las palabras del técnico de José Antonio Rodríguez. Como bien decías Isabel. A él tampoco le gusta este toma y daca. Este intercambio de goles. Él también quiere que haya mayor actitud defensiva. Pues sí. Es verdad que le favorece. Pero que Siero no está respondiendo también como en la primera parte. Y lo que decías. El parcial de la segunda parte está muy igualado. Entonces. Ahora mismo. 16 a 23. Ese es el parcial del partido. Recuerden al descanso. 7-15. 9-8, ¿eh? A favor de Palencia. 9-8 a favor de Palencia en el segundo tiempo. El problema es ese, ¿no? Ese menos 7 con el que nos íbamos al descanso. Eso ha sido lo más duro. Y ahora 7 metros que señalaron los colegiados. Cristina. La acción. Ya que no adivinas quién lo va a lanzar. Cristina Pevida. Ahí preparada para lanzamiento. No ha fallado ni uno en toda la primera parte. Tampoco este. Los lanza todos al mismo sitio. Yo no sé cómo no... Hombre, supongo que lo habrán hablado en el vestuario al descanso. Supongo que ahí las dos guardametas lo habrán comentado. Porque si desde aquí lo veíamos claro. Pero realmente es efectividad al máximo. Bueno, pues ahí está Connie Díaz. Que llega. Buena la acción. Buena la acción. Buena la acción. Qué bien se marchó. Se metió con todo. Garra y punto honor, ¿eh? Garra y punto honor de la chilena. Cerró los ojos y dijo hasta que no me pare. Hasta dentro. Hasta dentro. Vemos la repetición en caída ya. Pero arriba. El lanzamiento superando perfectamente a Fanny Ruiz. Ahora el lanzamiento va a haber falta. Va a haber agarrón previo balón a los nueve metros. Pedían algo más desde el banquillo del siero deportivo. Ahora el lanzamiento al poste. Ahora el lanzamiento al poste recupera a Valencia. Vamos, que puede ser. Vamos, que puede ser. Cuidado. Muy largo, muy largo, muy largo, muy largo. No pudo llegar. No pudo llegar ese pase a Salma Sierra. Demasiado largo. Era buena la intención, pero... Pero estas precipitaciones... No son necesarias, ¿no? No. A tu entender, efectivamente, y bien sabes tú, no son necesarias. Porque tienes ahí la posibilidad de llegar, pero no con tanta velocidad. No tienes que hacer ese pase alocado. Pero es un poco como las ganas de recortar rápido. Sí. Ahora ha habido falta. Mientras vemos la repetición del lanzamiento anterior. El lanzamiento de Blanca Sánchez que pegó en el poste. Ya está el balón en juego. Diez minutos para que termine el partido. El balón que lo adivinó abajo con el pie. Lo desbarató Begoña Roldán. Pues lo va a recuperar Palencia. Ahora con tranquilidad. Pues lo hizo Isabel Gordaliza, que sabe mucho de esto. Hacerle caso. Con calma, Valeria en el centro. El balón muy bien, el balón muy bien. Ahí sí. Ahí sí. La acción de Alba Paricio y el mérito para Valeria Flores. Porque se la puso en bandeja para el sexto de su compañera. El dorsal 17. Bueno, pues parcial de 2-0 que pone. 18-24. Vamos a ver si granito a granito hacemos el café. Sí. Ahora hay que defender y todo lo que se pueda robar. A salir corriendo. Sí. Tiempo hay. Complicado, pero tiempo hay. Vamos a ver si llega la reacción de Palencia. La defensa lo primero. Ahora la acción ha salido de nuevo. Julia Baizán. Alba Alonso. Buena la acción defensiva saliendo ahí a la central del conjunto asturiano. De nuevo para Alba en los 7 metros. Vamos a ver qué hace con el balón. Se para. Hubo falta. Bien. Cerrando las opciones ofensivas por parte de Palencia Turismo. Julia con la pelota. Se ha quedado atascada y parada. Bueno, amenaza de pasivo. Amenaza de pasivo. A ver qué hace. Entra Cristina Escena. Entra Cristina Escena. Qué bueno el pase. Qué buena la acción y qué buena la combinación. Para el tanto. El tanto por parte. Ahí vemos de Lucía Parajón. Yo dije, apareció Cristina malo. Apareció Cristina ahí. Mérito tiene del pase también. El pase bueno para que su compañera Lucía se hubiera quedado sola. Y además ahora falta en ataque. Decretada sobre esta jugadora, sobre Alba Paricio. Vemos la repetición ahí. Señalaron falta. Bueno, un poco rugurosa, ¿eh? Un poco durosa, ¿sí? La estaba empujando. La estaba empujando una, agarrando otra. Pero los colegiados entendieron que cometía Alba. Falta en ataque. Vamos a ver esa defensa un poquito más abierta por parte de Palencia. El balón para Alba. Ahora lo mismo, claro, claro. Ahora falta en ataque, pero dice que es la segunda. No. Pero había señalado el colegiado que primero hubo falta previa. Y luego la falta en ataque de Alba. Que es la que se va. Que es la que lanza. Y paró Begoña. Pero Begoña paró perfectamente. Que está muy bien en el segundo tiempo. Desde que ha aparecido la ha puesto un poquito más. Ahora el balón. No vale. Hubo pasos. Hubo que repetir la falta. Cometida en este caso por Blanca Sánchez. Valeria que sale ya. Cambio ataque defensa por parte de Palencia. Por parte del equipo de Javier Sánchez. Ahora el lanzamiento de Valeria. No falta. Fanny Ruiz que hablaba con el árbitro. De nuevo Valeria. De nuevo que se va a los 6 metros. De nuevo que buscaba el pase. Muchas ayudas de Ciro. Muchas ayudas y buenas. Sí, sí. Muchas ayudas y buenas. Porque no hay desajuste defensivo. El lanzamiento abajo. La mano de Fanny. La mano de Fanny que lo adivinó perfectamente. Se tiró abajo para desbastar el lanzamiento de Valeria Flores. Pues ahí se desaprovechó la oportunidad de reducir aún más la diferencia. El balón para Julia. Que bien se va. Pero apareció Begoña. Recupera Palencia. Bueno, pues Begoña que está poniendo su parte. Sí. Begoña dice yo lo mío lo estoy haciendo. Ya son tres intervenciones prácticamente consecutivas. El balón ahí al extremo. Ahí ha habido Teresa que aparecía con todo. Pero se llevó su propia compañera. Alba Paricio que no se entendió con Valeria. Apareció Teresa. Apareció Alba. Por suerte lo que apareció es la falta a favor de Palencia Turismo. Sí, por suerte sí. Venía por un lado y venía por otro. ¿Para quién era la pelota? Yo supongo que para Teresa. ¿Tú crees que para Teresa? Sí. Que aparecía desdobándose por la línea de 6 metros. Ahora moviendo. Laura con el balón. Se sitúa ya en la zona del pivote. Valeria que busca la combinación. Ahí aparece así. Ahora sí. Pero apareció Fanny. Y encima tocó la última Alba Paricio. Encima la última en tocar fue. Reclamaban. Lo había visto el colegiado. Nosotros también. Le dio la última Alba Paricio. Ahí la repetición. Lo vemos. Me pega con el pie. Y es ella la jugadora de Palencia Turismo. La última en tocar. Por tanto, balón para Siero. Vamos a entrar en los últimos cinco minutos de partido. Ahora el lanzamiento. Se pone difícil la cosa. Para Clara Álvarez. El lanzamiento de Clara. Buena la acción. Por parte del conjunto asturiano que poquito a poco cada vez lo tiene más cerca. 18-26. Menos de cinco minutos ya para que termine el partido. Ahora Coni. Ahora Coni. Ahora Coni con todo. Eso es lo que echamos de menos. Sobre todo en la primera parte. Constanza Catalina Díaz haciendo el cuarto de su cuenta. Veamos a Javier Sánchez. Veíamos fugazmente cómo daba indicaciones a sus jugadoras. Hay que apretar en defensa. Isa, no queda otra. Sí, es lo único que queda. Porque ahora en ataque estamos viendo que están encontrando perfectamente los huecos. Buenas defensas van a llevar a rápidos ataques. Mira como uno. Mira como uno. Ya ha llegado una recuperación. Vamos a ver si sale ya. Ahí sale rápidamente Palencia Turismo. Sin precipitaciones. Ahí está Alba. Se marcha, se va. Qué bien lo he hecho. Es que es buenísima. Qué bien lo he hecho Alba Aparicio. Y además dos minutos. Además dos minutos. Bueno, pues jugada redonda. Sí. Los dos minutos para ver a Lauredo. En esa acción sobre Alba Aparicio. Bueno, pues séptimo gol para Alba. Inferioridad para Siero. Este es el momento, eh. Si hay alguna opción, este es el momento. Son seis de desventaja. Sí, sí, tiene que ser ya. Mira, mira. Y defensa presionante, eh. Por lo menos defensa 4-2. Vemos ahí a Valeria. Vemos también ahí situada hasta las cuartas. Otra. No. Habían falta en ataque. Habían falta en ataque. Podría haber sido así. Vemos también ahí a Teresa Mateos, que está también ahí en defensa individual. Defensa sobre Julia. Defensa sobre Clara. Falta en ataque de nuevo. Otra recuperación. Vámonos, 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 vámonos. Ahí está, seis metros. Ahí está el gol. Ahí está el gol. El tanto de Lucía Lorenzo. Pues parcial de 2-0 en apenas un minuto. 21-26. 5 abajo. Esto no está todo dicho. No se vayan. Todavía hay tiempo para hacer la comida. No se me vayan a la cocina todavía. Vamos de nuevo la defensa. La defensa presionante. Va a recuperar, va a recuperar, va a recuperar Palencia. De nuevo Palencia. Ahora la falta. Ahí está en largo. Valeria ya con el balón. Valeria con el balón. El balón que llega hasta los seis metros. Está sola. De nuevo el tanto. El tanto de Alba Aparicio. El octavo. Pues es 3-0 de parcial. Isabel, 3-0 de parcial. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que hay tiempo. Pero que no nos puede meter ninguno. No puede meter ninguno. 4 abajo para Palencia. 3 minutos menos ya. Para que termine el partido. Vemos la repetición del último tanto de Alba Aparicio. Otra recuperación. Otra. Otra pérdida. Ahora el balón se quedaba suelto. Dice el colegiado que eso es balón para Siero. Dicen los colegiados que es balón para Siero. Alba Alonso que llega a los seis metros. Lanza. Begoña que lo adivina. Que dicen los colegiados. Que dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Ahí se marcha la jugadora. Sancionada. Salma Sierra. Los dos minutos que le han caído. Por esa acción sobre Alba Alonso. Cuando intentaba lanzar en un balón que acabó. Adivinando. Esta es la repetición. Se lo dan a Siero. A ti no te convence. No, no me convence mucho. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Ahora el tanto sí. Ahora el tanto sí. Lo que decía Isabel Gordaliza. No puede marcar ninguno. Llegó el tanto de Blanca Sánchez. Alba Aparicio al lanzamiento. No aplicaron la ley de la ventaja. Había habido pasos. Por tanto no vale el gol. No vale el gol. Dos minutos para que termine el partido. Dos, 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 siete, cinco. Arriba para Siero Deportivo. Valiera con el balón. El balón para Connie Díaz. Qué buena Fanny. Qué bien lo ha hecho Fanny. Arriba con la pierna en el infinito. Para parar ese lanzamiento de Connie Díaz. Y desbaratar una buena opción. Y yo creo que se acaban las opciones. Sí, ahí podía haber sido la última o la penúltima. Ahí vemos la repetición. La pierna que bien la levanta arriba. Para cerrar el lanzamiento de Connie Díaz. Alba Alonso. Para atrás. Dicen los colegiados que no. Dicen los colegiados que siga. Pero hoy había pisado antes de lanzar. Por tanto recupera Palencia. Minuto y medio. Ya la desesperada. Casi, casi ya por el marcador final que por la victoria. El agarrón de Julia. No en este caso era Vera Loredo. La que había agarrado a Valeria. El balón para Alba Paricio. El balón que sigue siendo para Palencia Turismo. Vamos a entrar en el último minuto en este partido que desgraciadamente va a perder Palencia. Que se va a llevar cero afortunadamente para las asturianas. Cómo no. Importante victoria para un equipo asturiano que se va a ir hasta los 20 puntos. 19 que tenía Rodavigo en la sexta plaza. Los 22 que tiene el handball de Valladolid. Y 20 que va a sumar. Cero deportivo. Y ahora la acción sobre Vera. La acción defensiva un poco ya la desesperada de Connie Díaz. Últimos 30 segundos. Moviendo ahí el balón. Prácticamente en el último ataque de Cero que ya celebra el banquillo la victoria. El balón que llega al extremo. El lanzamiento de Cristina. Hasta el final. Empezó marcando. Pues acaba marcando. Para irse hasta los 10 goles. Ahí tienen a la protagonista. Sin duda. Máxima realizadora del encuentro con 10 tantos. Ha habido pasos. Ha habido ahí. La acción se quedó sin paso. Se recupera por tanto Sierra. Pero demasiado largo. Recupera Begoña. 1-0. Y se acabó. Se acabó el partido con ese triunfo. Por parte de Sierra Deportivo Balomano. 22 a 28. Isabel, ¿qué resumen final podemos hacer de este encuentro? Bueno, que nos ha condenado la diferencia de 17 goles de la primera parte. Porque la segunda parte ha estado muy ajustada. Y si no hubiera habido esa diferencia yo creo que hubieran podido incluso ganar. Realmente la diferencia en el segundo tiempo es 12-13. Tan solo uno arriba para Sierra. Si no he hecho yo mal las cuentas. Y como bien decías, lo que le ha lastrado al conjunto palentino es ese menos 7 al descanso. En un primer tiempo en el que curiosamente falló el ataque que no ha fallado en la segunda parte. Claro. Las defensas han bajado pero los ataques no han estado exactamente igual. Isabel, que muchísimas gracias de corazón por habernos acompañado. No hemos podido contar la victoria en este partido. Recordamos, ¿eh? Capítulo anotador. Cristina Pevira, 10 goles. 141 en la cuenta particular. En la cuenta de goleadores de la Liga de la División de Honor Plata femenina. Eso, 10 tantos para Cristina Pevira. Julia Baizán, que decíamos ha hecho una muy buena segunda parte. Con los 5 goles para ella. 5 goles también para Clara Álvarez. En el equipo asturiano en el conjunto de Siero. Y en lo que respecta a Palencia Turismo. Lo has dicho tú antes de empezar el partido. Sí. No estamos aquí adivinando nada porque tú eras la que sabías. Ojo con Alba Aparicio. Bueno, pues 8 goles. La conozco, la conozco. La conoces bien, has jugado con ella. Sabes perfectamente de la calidad que atesora la lateral del conjunto valentino. Bien también los 4 goles de Miriam Aguado. Los minutos que ha estado en pista. 4 goles también para Costanza Catalina Díaz. Para Connie Díaz, 4 goles. Eso es en el capítulo anotador. Pero por desgracia para los intereses del equipo local. Esa derrota, 22 a 28. Que deja a Palencia Turismo con 3 puntos en la decimocuarta posición de la tabla. Y que lleva provisionalmente a la sexta plaza Ciro Deportivo Balomano. Lo ha dicho Isabel. Muchísimas gracias y hasta la próxima. A ti, gracias. Y con las imágenes de lo que nos ha dejado este partido. Darles las gracias a todos por habernos acompañado un domingo más. Recordándoles que el próximo domingo más deporte de Castilla y León. El próximo domingo nos iremos a tierras orianas para vivir. Más deporte de la comunidad. Ojalá contando también éxitos en este Castilla en un juego. Desde las 7 de Castilla en Televisión. Señoras, señores. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.